Hey, díselo, haciéndolo romántico, pa' que tú te enamores Mambo, si alguna vez te vuelvo a venir a yo decirte Que ando enamorado de una bella mujer Y tú no sabes más, hay el daño que me hiciste bien Ya te olvidaré, que no quieras volver Una mujer como tú me provoca mal de amor Y mis ilusiones en mi cabeza me engolores Gracias a Dios yo no te tengo a mi lado A pasar el tiempo siendo un hombre renovado Y yo quiero decirte, no vuelvas más Ahora tengo a otra que me supo enamorar Mujer, te rompiste mi corazón Y tú no creas que yo te daré Perdón y ya no vuelvas Mujer, te rompiste mi corazón Tú no creas que yo te daré Perdón y ya no vuelvas Según la vez te vuelvo a venir a yo decirte Que ando enamorado de una bella mujer Y tú no sabes más, hay el daño que me hiciste bien Ya te olvidaré, que no quiero amar Y ahora sé, hey, que una mujer como tú no me conviene Contigo es que se enamora y se pierde Tú no sabes todo lo que lloré por ti Hasta la luna, una vez yo te pedí Y regresar a poquito más y junto a mí Tú no sabes lo tonto que por ti yo fui A pasar el tiempo ya no estás aquí No digas todo lo que lloré por ti yo ya te lo vuelvas Mujer, te rompiste mi corazón Y tú no creas que yo te daré Perdón y ya no vuelvas Mujer, te rompiste mi corazón Y tú no creas que yo te daré Perdón, mambo Mujer, te rompiste mi corazón Según la vez te vuelvo a ver Quería yo decirte Quedando enamorado de una bella mujer Y tú no sabes más, hay el daño que me hiciste bien Ya te olvidaré, que no quieras volver Díselo Rompiendo caderas Directamente Para toda la discoteca del mundo entero Dale mambo ¡Woo!